El Aterrador Cementerio de Barcos Hundidos Existe una zona marítima conocida como el Cementerio de los Barcos Hundidos, con cerca de 100.000 barcos desde épocas bélicas hasta la Segunda Guerra Mundial. Lo impactante es que las embarcaciones permanecen conservadas, por lo que las historias que envuelven cada una de estas embarcaciones son tan diversas que se convierte en un lugar imponente y aterrador para poder visitar. Además, dentro de varias embarcaciones se pueden encontrar aún artículos personales como ropa, zapatos e incluso hay quien ha encontrado monedas de oro antigua. Coméntame en los comentarios si te atreverías a visitarlo.